Es un complot, la verdad, Armando, es que como ya sé que Juan va a tener el iPhone de entrada, va a tener el Xbox, el PlayStation, dijimos, ¿sabes qué? Juan se va sin audio para que no me rompa el corazón. No, no es cierto. Estamos teniendo ahí un temita, pero ahorita regresamos con Juan, que nos va a platicar todo esto de TikTok, Armando, que la verdad es que le dio muchísimas vueltas a todo lo que pensábamos. Fue un dimes y diretes de que sí, que no, hasta Walmart quería entrarle al kit, y luego que ya no, que sí, que tú. Creo que ya está por ahí Juan, que ahora sí nos va a decir todo y no me va a romper el corazón. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos saludos de la ciudad espacial. Así es, como lo mencionaba Armando, la empresa que va a operar TikTok se queda no solamente en Estados Unidos, se queda en Texas, prácticamente a 150 kilómetros de aquí. ¿Qué es realmente lo que decía Trump? Lo que decía era que no quería que una empresa china, que es Big Dance, que realmente hace una especie de ciberguerra con los Estados Unidos, controlar a los datos de los usuarios en los Estados Unidos y también en México, porque muchos de los usuarios en México tienen los datos en TikTok. TikTok tiene mucha información de nosotros. En pocas palabras, un juez federal le pone el alto a Trump el día de ayer, se ponen de acuerdo con Oracle y con Walmart, y hasta el día de hoy sigue operando. Todavía no es seguro de que van a seguir operando al 100%, sin embargo, hasta este momento, la gente puede seguir descargando TikTok. Y una cosa muy importante es el hecho de bloquear TikTok le estaba generando a Trump un problema serio en cuestión de elecciones, por cierto, porque la gente se empezaba a reflejar ahí, y entonces da para atrás y al parecer TikTok está para quedarse. Híjole, pues la verdad es que sí es muy interesante todo esto que dices, mi querido Juan, porque sí, cómo las redes sociales afectan en todo, hasta en la política. Por ahí si tienen tiempo, vean un documental en Netflix que se llama Social Dilemma, de cómo perfilan a la gente. Entonces, pues yo creo que Trump está haciendo lo que cree que es mejor para su campaña. No, y también aquí otra cosa que podemos tener claro es el poder que ahora tienen los usuarios, ¿no? Incluso si el mismo presidente que tiene mucha autoridad en las redes sociales, lo que ocurre en ellas y en las empresas, pues con todo y un veto, pues no está pudiendo desaparecerla. Y bueno, por un movimiento u otro, el pueblo, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ha hecho que TikTok siga estando disponible en Estados Unidos. Las redes sociales fueron la cosa más importante que hizo que Trump cambiara de opinión y eso obviamente le afectaba el afectado a la campaña. Así que el poder de las redes sociales en la política es real, es fuerte y está para quedarse. Así es. Totalmente, Juan. Pues muchas gracias por no romperme el corazón esta vez. Nos vemos la próxima. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Juan. Saludos. Gracias. 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 Gracias.